La Secretaría de Infraestructura nuevamente recibe 74 propuestas en el proceso licitatorio para la adecuación del Parque de los Niños. Este proyecto es muy importante porque se va a suministrar áreas de juego seguro a los niños de 0 a 5 años, en los cuales vamos a instalar juegos, pisos en caucho con toda la seguridad y toda la normatividad que exige el caso. Este proceso se adjudica el 10 de noviembre y esperamos tener entrega total para el disfrute de la comunidad a finales del mes de diciembre.